Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de RPG Y hoy tenemos un invitado especial llamado Alfonso Alfonso Bueno chicos, sé que hace muchísimo tiempo que no subo un vídeo Como ya sabéis estoy súper, súper, súper ocupado Ahora mismo estoy trabajando Y lo cierto es que, bueno, colega Alfon, que está aquí, di hola Alfon Hola gente, ¿qué pasa? Me ha dicho, tío, nos tiramos todo el día jugando a juegos como Rainbow Que está ahora mismo de moda y tal Porque no grabamos y un poco haciendo el play for fun, ¿no? Que me estabas comentando Subimos Sí, o sea, subimos sin editar y sin nada Simplemente seleccionamos un poco los mejores momentos Y los subimos para quien quiera verlo Así que nada, aquí tenéis este vídeo En el cual, bueno, pues somos malísimos O sea, la verdad es que somos horribles O sea, hemos jugado cuatro, ¿no? Cuatro partidas Sí, sí, hemos ganado una solo Joder, tío Y hemos ganado una, pero con victoria complicada Que para quien no lo sepa es O sea, el primero que gana tres Gana El equipo que gana tres seguidas No tres seguidas, sino el que llega a tres gana, ¿no? Y nosotros hemos quedado tres dos O sea, imaginaos la cosa como ha estado de reñida Escúchame una cosa Turn on the monitor ¿Sabes lo que te voy a decir? Turn on the monitor, please Turn on the monitor, please Turn on the fucking monitor Mira, 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 mira Ya están, ya están Ya están fucking rats Míralo, eh Ya están blameando, eh Ya están... No, no, nos están poniendo ya... Nada más empezar, eh ¿Cómo sería en inglés Coge el chaleco? Sería... 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 Grab the... ¿De Kevlar? Grab the... Pick up, pick up, pick up, pick up, no Sí, pick up Man, man, take the fucking armor, please Grab the armor in the... Take the... Take the... Take the bulletproof armor, please Yo soy el inglés de Harvard, ¿sabes? They are going to pick the portal Turn on the fucking monitor, please Please, turn on the monitor A ti hay que darles gusta en español, bro No tiene gracia Tú tienes que hacer como si no me conocieras, tío Como si no me conocieras absolutamente nada Estuvo en cara de... De poker, ¿sabes? No puedo apuntar al calvo, tío Mira, mira No, no me deja, tío No Hostia, hostia Se me ha escapado, ¿eh? Casi le pego un tiro a uno, ¿eh? Que vienen Están aquí ya, ¿eh? Que vienen ¡El robot, el robot! Ya está muerto el robot Vienen, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué veo el suelo agujereado? O sea, no ¿Tú lo ves agujereado? ¡Sabrón! ¡Pero hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué os lo he dicho? Tío, ¿tú un nombre de monitor, joder? Avísame, ¿eh? ¡Tío, no! Hostia, escúchame ¡Aaah! Sorry, tío Sorry, sorry, sorry No me acordaba de que era Ren Esquizo, tío, lo siento, de verdad, ¿eh? Esquizo, ¿te... ¿Te molan las películas de romanos, tío? Eh, ¿qué te parece, Troya? Dime... ¿Qué opinas de...? ¿Los cuerpos herculeos te parecen bien? La actuación de Brad Pitt, sublime, ¿eh? Cuando... Esa parte que sale sin camiseta, todo sudado Aceitoso, tío, aceitoso Mmm... Y escúchame, ¿qué opinas de los equinacios, tío? Los equinacios, tío Mi madre lo hace mejor Oye, ¿puedo disparar al calvo? Eh, ¿ahora qué digo? Tengo... Tengo... Tengo dos ventanas atrás, ¿verdad? Esquizo O sea, pero así... ¡Venga, hombre! ¡Tío, qué mentira! ¡Qué mentira! ¡En to mi boca! ¡Qué mentira! ¡Qué jodida mentira, tío! ¡Qué maldita mentira! Vale, yo creo que tenemos que ponernos en serio, ¿eh? Esquizo más traicionado, ¿eh? Tengo dos ventanas atrás, ¿verdad? Esquizo Ven aquí Estamos arriba, estamos arriba Deja de enseñarme el culete ese de robot que tienes, tío Eh, pero que... Escúchame, que eres 4x4, tío Que tienes unas ruedas el robot este A ver, párate, párate Vamos, párate Pero escucho un segundo Párate que te vea Mira, a ver Eh, eh, ponte la luz, ponte la luz Ahí, ahí Buah, tío Eh, pero que esto lleva... Eh, pero es full HD, ¿eh? Buah, no lo he visto, tío Es que eres muy malo, tío Te estoy viendo... Bro, chúpame el Nabuta Te estoy viendo sangrar en el suelo Ven aquí, voy a dar un pedo Pero no te arrastres, tío Para morir Para morir Bro, mira lo que hago con la pistola Uy, lo siento Uy Lo siento Así, a través de la pared, tío O sea, dispara para hacer un agujero Y te ha pegado en la cabeza Flipo, tío Con este juego, en serio, o sea Bro, cuidado que salgo, ¿eh? Cuidado, están ahí, eh Hay uno a la derecha ¡No, bro! Cuidado, tío Pero no me dispares Pero no te cruces, coño Lo que estoy disparando, desgraciado Vete, vete tú Vete tú Me piro, tío Salgo fuera Pero si no puedes salir fuera Me quedo fuera, tío Eh, es el frente, el frente Qué buena Qué buena, tío Nuestro equipo está ganando No me lo creo Claro, es que tiene que ponerse por el medio Será gilipollas Agua en la mar Bloqueando dispositivos Es que, es que míralo, ¿eh? Es que míralo, ¿eh? Es que míralo, míralo Agua en la mar Agua en la mar, Serena Agua en la mar, ¿eh? Agua en la mar Me caches en la mar Qué pena Pobrecitos Han disparado al rehén Deja que se dé sangre Deja que se dé sangre Que vamos a ganar Vamos a ganar Eh, no, 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 no ¡No! ¡No! ¿Qué haces, Josema? ¿Qué haces, tío? Que si se moría, ganábamos ¿Qué haces? Madre mía, tío Madre de Dios De amor hermoso Madre de Dios De amor hermoso Mira, porque me lo he cargado Tío, que aquí está Íbamos a ganar, tío Ha faltado dos segundos Para que ganáramos, tío Y lo reanima Y Josema Y Josema Reanima al rehén O sea Cuando, cuando Josema Cuando encima del rehén pone Evitar reanimación Significa Evitar Reanimación No significa O sea Comprendes Hostia, qué bueno el Josema, eh Guau, tío Pero que no ha dicho ni mu El pobre, eh Encima dice Ay, es que es mi primera partida Troleándolo, tío La primera partida Pobrecito, tío Pues si Llevamos cuatro rondas de rehén ¿Cómo no va a ser rehén? Bro, quita No preguntas, tío Rehén a la vista Ahí Rehén a la vista No le da igual Le da igual Y terreno a la vista Eh, tío Cuidado, bro Oh, me lo he llevado, eh Me caigo el rehén Escúchame ¿Por esto qué es? ¿Por esto qué es? ¿Por esto qué es? Salvación del rehén Salvación del rehén, bro Ah, me carga también a un colega mío Madre mía Qué palisita Qué palisita Me he cargado también hasta un colega mío Mira, mira, mira Mira quién le ha ganado Mira quién le ha ganado ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Observando qué? ¿Observando? Pero si me he cargado ya todo Desgraciado Pero si te has cargado hasta el compañero de equipo Tío, ya está Victoria compleja Aquí lo dejamos, eh Escúchame Aquí se queda, compañero Aquí se queda Aquí se queda Bueno, muchas gracias a toda la gente que se acuerda de mí Espero que a partir de ahora se acuerden también de Alfón Que está aquí Se acordarán, se acordarán de la fiesta Pero se acordarán de lo malo que eres Bueno, nada chicos Gracias por ver el vídeo, de verdad Y espero que disfrutéis muchísimo De todo esto Un saludo Hasta luego